Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog Pues ya estamos en el día 2 de Guanajuato El día de hoy pues nos levantamos un poquito tarde, la verdad son las 9 y media Tenemos un tour padrísimo, así que los voy a grabar todo Y pues bueno, vamos a desayunar un poquito Porque la verdad ayer se me dio una desvelada Y ya me había desvelado al día anterior Y bueno, ya no había dormido casi nada Entonces se me quise despertar un poquito tarde el día de hoy Pero pues ya, vamos a desayunar Y a irnos de paseo a lo que nos queda de ver aquí de Guanajuato Y después ya veremos qué plan, más tardecitos Bueno, les digo que vamos a pedir para desayunar Hay buffet, pero yo la verdad no quiero buffet Quiero algo así como, a lo mejor Yo creo que algo mexicano Algo mexicano O no sé, vamos a ver ahorita qué pedimos, gente bonita A lo mejor era diferente Es si como traigo el número de ella Sí, no, no Acá, aquí me lo mandaron Mira, el nombre de Nayeli Sí, está bueno En la habitación 42, ¿verdad? Gracias, sí Perfecto Nos llevamos subiendo Aquí nos van a llevar y traer y así Fuimos los primeros en subir Estuvo bien Amar, qué chido estaban los camellones ayer Está muy chido ¿Verdad? La neta, sí Hay que volver a ir Hay que volver a ir Sí, la neta, sí Valió la pena los 120 pesos que pagué, la verdad Muy bueno, muy bueno Pero ya les contaré Nosotros 150, son impactos 150 Ay, yo le di 20 de propina al güey Está bien Se los merecía ¿Te cuento 20 de propina? ¿20? También Está bien, está bien Nada, llegó, se bañó y quedó como una piedra Ay, no, yo sí Me dormí Y bueno, llegamos a la primera parada Que es el monumento al Pípila Pípila, pues era un señor Que le decían Pípila Porque los huevos de, no sé qué Huevos de avestruz Eran blancos con puntitas Como con pequitas o algo así Entonces, pues él era blanco con pequitas Y por eso le decían el Pípila Algo así Algo así No me pregunten mi historia Porque tengo déficit de atención Y no me memorizo las cosas Bueno, vamos a llegar aquí a este lugar primero A ver qué tal Es la mina de San Juan de Rayas Ahí fue donde trabajó este personaje El Pípila a la edad de los 17 años Sus compañeros en juego en broma le ponen el Pípila ¿Saben por qué le ponen el Pípila? ¿Para los huevos? Sí Exactamente No, ya van a empezar Ya van a empezar Soporta Pampo Ya sé Ok Yo decía que era una persona alta O era pecosa Como los huevos de cocona o de guajolota Ya que los huevos de cocona o de guajolota Ah, yo decía que era avestruz Ella estaba dando mal información La palabra náhuatl se le llama pípilos o pípilas Ah, ok Por los puntitos o manchitos que tiene el huevo como cafecitos Entonces comparándolo con su rostro Pues era algo parecido, algo similar También para sus compañeros Pues no tenerle que decir Cara de guajolota No No Es el sobrenombre del pípila Él hace su hazaña Ya miren en aquel edificio Cara de guajolota ¿Qué te lo hago? La ronda 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 Allá abajo Bueno Para hacer Para remarcar Este lugar Guanajuato Es patrimonio de la humanidad Nos están contando Bueno Obviamente Hay una ciudad Subterránea También Que quedó destruida Por inundaciones Entonces tuvieron que construir Todo esto después Y por eso Aquí son muchas calles Subterráneas Aquí casi todas las calles La calle principal Es una subterránea Y hay túneles Abajo de los túneles Está súper interesante Está súper bonita La ciudad La verdad Es que Pues yo les digo No conocía casi nada De México Y pues me doy La oportunidad De conocer un poquito Ya más Y pues estamos En la primera parada Del día Está muy interesante De leyendas de Guanajuato La ciudad Vale la pena El librito El uno se lleva La leyenda Tenemos el sol Bueno De frente Aquí nos dan Como 10 minutos Para caminar Y así ¿Qué ves Esa fundadora Que tengo charamoscas De Guanajuato Las últimas que me quedan Las trompadas De nuez Alguna momia De Guanajuato Señorita Gracias Bien barato Para que lleven Algo de la ciudad Aprovechen Aprovechen De sus momias De Guanajuato Así Qué tal Nena Escaladora La nena Escaladora No sé cómo fregados, voy a bajar. Tengo vértigo. No tengo vértigo, tengo fobia. Ay, bueno, esa cosa lo que tú quieras. La segunda parada, que es el Museo de los Lamentos, ¿qué dijo? Casa de los Lamentos. Casa de los Lamentos. Vamos entrando, la Casa de los Lamentos. Nos comentaban que la leyenda de la Llorona surge de aquí, de Guanajuato. Entonces, pues hay muchas leyendas aquí, de hecho. Así que vamos a entrar a varios lugares. Pues la boca, ¿eso de verdad? No. ¿Por qué tiene eso? No, no, no. Ay. Estamos entrando, la Casa de los Lamentos. Se asustaron ahorita porque se prendió el agua, miren. Se asustó el muchacho. Está aquí muy oscuro y dos rojas, pero así está. Pues es una casa que vivían dos parejas, una pareja que se iban a casar. Y no sé, bueno, están condenando la historia. La fuente de un cosa, es un secreto. Ahí pasa, ¿no? Tú pasa. Que igual es la quinta. Ay, no, yo no quiero pisar eso, disculpen, pero me lo voy a brincar. Sí, no, es un pentagrama. Está chido y todo, pero no lo pisa. ¿Qué? No lo pisa. El pentagrama. Mi mamá ya estuviera, se nos va a meter el diablo, nos van a poseer. El primer cuerpo que está entrando aquí de aquel lado, es en representación a uno de los hombres. Alguien no alcanza el baño. No llevo a tiempo. Bueno, aquí tienen una máquina, según esto, de infieles. Tienen que pasar. A ver, va a pasar mi hermano, a ver si es infiel. A ver si mi hermano es infiel. ¿Le ha sido infiel a su pareja? No, miren, le toca su pareja. ¿Qué tal? ¿Alguna vez ella le ha sido infiel a él? ¿Qué le dice? Que las veces que mueve la barbilla son la cantidad de amantes. No, manches. Mejor vámonos antes de que se descompone. Ya se trabó la barbita, miren. No, sí. Vamos llegando al Museo de la Santa Inquisición. Aquí tienen todos los artefactos de tortura y esas cosas. Y bueno, hay varias cositas aquí por ver también. ¿Qué le duela? ¿Y por qué no saca las manos? La última mujer que entre la vamos a colgar. Que la última mujer que entre la van a colgar ahí, cuando está el muchacho. Allá la van a colgar. ¿Qué le duela? ¿Y por qué no saca las manos? Metal con los clavos removibles para que no perfore órganos vitales. Ya pasamos a la señorita Magali, ya pasamos a un joven muy valiente. Ahora es el turno de los caballeros, caballeros adultos, caballeros voluntarios. ¿Quién se va a tomar una fotografía? ¿Un caballero? Aquí va a tener caballero, caballero, caballero. Cabeza acá y pieza allá, bocarrillo. ¿Eso es para los glotones? Pues ya están muy gordos y se cortan, ¿no? Por nada del mundo las vaya a levantar, ¿ok? Usted tampoco se vaya a levantar. Ni vea, ¿eh? Si vea duele más. Ay, imagínate que... Repare la cámara, a la cuenta de tres, soltamos la navaja. ¿Está listo, joven? Una, dos, tres. Con la palanca empieza a bajar. Primer contacto con el estómago, se lo parte. Se va a detener cuando atoran los huesos de la costilla. ¿Sí ven cómo está bajando? Sí. Ya casi llega. Ya lo va a cortar. Suma el estómago. Suma el barra. Ya dice la esposa, si se lo parto, ¿qué parte se lleva? El barrajo. Al de abajo. De sufrimiento. De sufrimiento, no de placer. ¿Saben por qué las tachaban de brujas? Por ser una mujer diferente, inteligente, que practicaba la medicina, remedios caseros. Si era curandera y se la pasaba curando con hierbas, bruja. Zurda con ojo de color, bruja. Albina o pelirroja, por ser diferente, era bruja. Desean que esa belleza no era de este mundo, que tenía un pacto con el demonio. Y la quemaban viva, con leña verde. Y el pueblo se reunía solo para humillarla y gritarle, bruja. ¡Grítale, bruja! ¡Bruja! En las hogueras, donde colgaban a las brujas, según esto. Vamos a bajar a los calabozos verdaderos, reales. Agárrense del pasamano, no vayan a tropezar, porque ayer se me cayó una señora y miren dónde cayó. ¡Vamos! ¡Déjimo! Bueno, ya vamos a entrar a la mina de San Cayetano. Gente bonita, de las más importantes aquí en Guanajuato. Vamos a entrar a ver... A ver qué hay. Ya vamos entrando por fin, después de como una hora en la fila. Aquí hay maquetas de las estructuras más famosas de Guanajuato. Me están mostrando, aquí están las minas y todo. Esta es la que se renta para fiestas. Bueno, ya vamos a acceder. Bueno, pues que no eran hombres mineros, que eran niños mineros y les decían tan ateros. Y pues entraban encuerados con un taparrabos nada más por el calor. Las altas temperaturas de la mina. Vamos a bajar ciento... Como ciento sesenta escaleras, yo creo, aquí. Para acceder. Y luego vamos a subir las escaleras también. Alba, cuidado hoy. Sí, ya, ya, ya. Ya me traje. Miren. Válgame Dios. Pues a darle. Qué bueno que me traje los tenis, porque... Pachín. No me traje ya. Sí, ya, 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 ya. Bueno, al usar en toda la piedra lo van a percibir. Normalmente ese brillo es en su mayor parte cuarzo y solo los puntos dorados es la pirita. El oro falso, el oro de los tontos. En el caso de las manchas amarillas, como aquí, o en esta beta completa, eso es oxidación de hierro, bronce y acero. El color verdoso viene siendo el cobre. El oro ya realmente es muy poco. Hoy en día por toda una tonelada de piedra que nosotros sacamos... y está haciendo un montón de sol, pero está muy bonito el día. Está a gusto, la verdad. Estamos divirtiéndonos muchísimo. Pues ya es el segundo día que estamos aquí en Guanajuato y es último porque pues... nada más ayer y hoy. Pero pues sí, estamos intentando aprovechar todo lo que valga la pena. Bueno, gente bonita, pues ya nos despedimos de Guanajuato, Guanajuato. Ya no alcancé a grabar nada porque se me acabaron las baterías de todos los teléfonos, de la cámara, bueno, de todo. Llegué a cargar todo el coche. Pero bueno, llevamos de camino a Guadalajara, pero antes de llegar a Guadalajara, llegamos aquí. Estamos ahora sí en León, Guanajuato. Llegamos a León, Guanajuato. Y aquí solamente vamos a comer prácticamente. Ya luego haremos el tour. Pero estamos viendo dónde podemos pasionarnos para comer, porque vamos a llegar aquí a las Carl's Jr. Entonces, bueno, se nos antojaron como una hamburguesa, como comida rápida y así. Allá, ya la ganaron. Sí, el lugar. Bueno, vamos a llegar a comer. Vamos a llegar a comer. Bueno, gente bonita, pues vamos a llegar a comer aquí. Espero que les haya gustado los videos de Guanajuato. Estamos ahorita en León, así que vamos a comer. Y de regreso a Guadalajara. Nos vemos en un próximo vlog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!